Hoy estamos en la cocina porque vamos a cocinar una tartita riquísima. Es una tarta que lleva una masa filo muy finita de tartaleta. Luego viene rellena con una crema de queso de cabra y encima ponemos unas manzanitas con crema albaricoque. ¿Os va a gustar? ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta receta? Lo primero es la masa filo, que os he dicho, es la masa para la tartaleta. Son masas muy finitas que al meterse en el horno quedan como jaldradas. También se puede usar para freír. Ya haremos alguna otra receta con esta masa. Nosotros la compramos hecha. Mermelada de albaricoque. Manzanas. Fijaros, esto de las manzanas a cada uno le gusta un punto de acidez. La receta original era con manzana reineta. Nosotros vamos a usar manzana golden, que son más dulces. Pero vamos, es a gusto del consumidor. Hacemos para la crema, nata para montar, queso de cabra y azúcar glas o miel, lo que prefiráis. Y por último, vamos a necesitar un molde para que sean nuestras tartaletas. Ya sabéis que nuestro molde preferido o de los más preferidos es el molde para hacer cupcakes. Lo usamos para muchísimas cosas. Pues vamos a ver cómo hacemos esta receta. Vamos a necesitar para 10 tartaletas, 4 hojas de pasta filo, 2 manzanas, 50 gramos de mantequilla, 200 mililitros de nata, 100 gramos de queso de cabra, 100 gramos de azúcar glas y mermelada de albaricoque. Empezamos calentando el horno a 180 grados. A la vez deshacemos un poco la mantequilla en el microondas o al baño maría. Ahora vamos a preparar la pasta filo. ¿Veis? La pasta filo son unas láminas que vienen envueltas en plástico porque se secan muy rápido. Hay que tener cuidado. Si no vamos a utilizarlas a la vez hay que ponerlas con un paño húmedo. Pues bien, cogemos una hoja y lo que hacemos es medir en un molde de magdalenas un vaso. Vamos a ver si el vaso es superior a la cavidad de la magdalena. Si es así, vamos a usarlo para medir. Podemos usar también un cortador. Ahora, con el vaso, ¿veis? Vamos poniendo círculos en nuestra pasta filo. Si tenéis el cortador es mucho más cómodo. Y ahora lo que haremos es cortar esos círculos. Esta es una opción, ahora os daré otra. Bien, cortamos los círculos y ahora ponemos un poco de azúcar glas en nuestra mantequilla derretida. Y lo que hacemos es poner esta mezcla encima de nuestra pasta filo. Ponemos la mantequilla con el azúcar pegada a la pasta y ponemos en nuestras cavidades. Siempre la mantequilla hacia abajo. Y así vamos poniendo dos pastas, o sea, dos círculos en cada cavidad. ¿Veis? Es muy crujiente luego, pero también es frágil. Si no queremos hacerlo así, lo que hacemos es cortar cuadrados y luego recortamos las esquinas. Da igual, como prefiráis. Bien, una vez que hemos acabado, metemos al horno hasta que se doren. Mientras tanto, que son unos 10 minutos, vamos pelando las manzanas y cortando en rodajas. Es interesante que toda la manzana la cortemos con rodajas similares. ¿Veis? Primero un lado, luego el otro y luego el otro, los cuatro lados. Y ahora cortamos a la mitad. Ya está. Nuestras tartaletas sacamos del horno. Sacamos ya dicho cuando están doraditas y dejamos que enfríen. Tienen que enfriar como unos 10 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer un poco las manzanas. Ponemos 20 gramos de mantequilla en una sartén y alrededor ponemos las rodajas de manzana que hemos cortado. Todas más o menos del mismo grosor para que se hagan a la vez. Ponemos unos 30 gramos de azúcar glas y dos cucharaditas de agua. Y ponemos al fuego para que se hagan. Se hacen muy rápido. A lo mejor en 5 minutos o 7 minutos están. Bueno, mientras que están al fuego aprovechamos y hacemos la crema. Entonces echamos la nata que tiene que estar muy fría en un recipiente. Vamos a usar la mini pimer para subirla. Entonces con la mini pimer subimos la nata. Y una vez que está medio subida, le incorporamos una cucharadita de mermelada albaricoque, 3 cucharaditas de azúcar glas y el queso de cabra. Y batimos bien. Una vez que hemos conseguido que la mezcla esté batida, no nos queda más que echarla en nuestras tartaletas. Echamos pues como un par de cucharadas en cada tartaleta y ponemos nuestras manzanas encima. Dos capas de manzanas. Y después de la capa de manzana ponemos la mermelada albaricoque. Solo nos queda quitarlas con mucho cuidado del molde y servirlas. Queda genial con una bola de helado de vainilla o cualquier otro que os guste. Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dar a me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y esperamos vuestros comentarios.